¡Fuerza en Cachapase! ¿Por dónde estará? ¿Por dónde andará? ¿Por dónde andará? ¡Rap! ¡Hisieramos verlo a encontrar! ¡Pá darle todo mi amor! ¡Ya se acabaron las penas, también la llanquera, llegó el carnaval! ¡Hay que olvidar como lo de tu viejo! ¡Viva el carnaval! ¡Jajaja! ¡Cachapase! ¡A bailar! ¡Cachapase! ¡A brincar! ¡Cachapase! ¡A cantar! ¡Viva el carnaval! Todo cambia, cuando llega el carnaval, todo es pincelar Viva el carnaval, allá en el día, allá en el día Todo es amor, en carnaval, allá en el día